Bienvenidos todos, yo soy Damián Bernal y hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa a todos nosotros. Cada año nosotros vemos a personas que se gradúan de la universidad y hacen grandes fiestas, celebran, hacen muchas reuniones porque culminaron esa etapa y ya pueden ser llamados profesionales. Es decir, personas listas para ejercer una profesión. Ahora, yo me pregunto, ¿en verdad están listos? Gracias a nuestro maravilloso sistema, el ser profesional solamente es un sobrenombre para que la sociedad te respete. Según yo, según yo, no sé ustedes, el convertirte en profesional significa que llegaste a un grado de experticia que dominas esa actividad. Por ponerte un ejemplo rápido, cuando tú quieres obtener la licencia de conducir, el requisito principal es que sepas manejar. Es que te conviertas en un profesional al volante. Un profesional que domine el arte de conducir un auto. Pero si conduces pésimo o no eres nada bueno, ¿crees que te deberían dar la licencia? Obviamente no. Serías un completo peligro en cuatro ruedas. Ahora imagina, ¿cómo sería nuestra sociedad si el conseguir esa licencia de conducir, el requisito principal sea el aprobar un examen teórico? Sería algo como esto. Estaría mal, ¿verdad? Sería un caos total. ¿Y adivina qué? Las universidades sueltan a profesionales con una licencia solo por aprobar un examen y, obviamente, no muchos la deberían tener. Si ustedes son una de las personas que constantemente está diciendo ¡Ay, por eso es que la sociedad está como está! ¿Por qué crees? Es gracias a su maravillosa educación. No porque te hayas graduado, no porque hayas hecho pocas prácticas, no porque hables bonito, no porque tus maestros te llamen colega, o porque tus padres están orgullosos de que tengas un título, significa que ya eres un profesional. Un verdadero profesional se crea y se desarrolla primero en tu mente, no en un salón de clase después de cinco años. Es un trabajo de toda la vida. Nadie se convierte en experto solo memorizando información. Es por eso que en la mayoría de casos una persona que se gradúa no puede ser considerado un profesional. Todavía sigues siendo un aprendiz. Cuando salgan, practiquen, se caigan y cometan tantos errores posibles que puedas dominar y superar cualquier adversidad, ¡Ahí llámate profesional! Ese es el punto donde llegas a un grado de profesionalismo. No porque universidades mediocres te pueden dar un reconocimiento. Así que, por favor, piénsalo dos veces antes de ser llamado profesional, porque ni hablar de los que están estudiando una maestría. No se imaginan las terribles cosas que he visto. Hay más profesionales solo de nombre que los verdaderos profesionales, porque la mayoría no pueden hacer cosas relativamente simples acorde a lo que estudiaron. Que nombrarlas sería motivo de burla. Ustedes creo que han de haber visto algunos casos hasta ridículos. Dejarme en los comentarios los casos que tú has visto. Mi objetivo con todo esto es que te conviertas en un verdadero profesional, no en uno cualquiera de la universidad, uno realmente bueno. Para que seas todo un chef, como las chicas y chicos en este canal. Así que para concluir, dale like, dale me gusta, comparte este video porque es muy importante que todos lo sepan. Y sin nada más que decir, no compres una profesión, créala. Y recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.